4. Dany, vente para acá. Antes de sentarte me voy a saludar. Un poco de respeto y... Sienta aquí a la sombrilla. Dany, ahora me vas a acompañar. Te voy a coger. Me va a coger de aquí. Te va ahí para atrás. Vente caminando, vente, le va bien, venga. Vente para acá un poco, más para acá. Venga, un poquito, siéntate. Y eso lo vas a dar a mi de aquí. El compañero, y le vas a saludar. Venga, te esperas por ahí con el churrito agarrado. Quédate bien, levanta, venga. Vente. Vente, ya está bien. Vente para acá. Vamos a ir para acá, venga. ¿Listo? Venga, caminando, venga, venga. Sin parar, sin parar. Vente para acá. Vente para acá.